En el ámbito musical y artístico existen muchos estereotipos todavía y siempre han existido. Antes éramos menos mujeres las que hacíamos música, música rock. Hoy día somos más. Somos más las que nos hemos abierto un camino en esta escena. Y hemos demostrado que no hay diferencia entre hombres y mujeres al hacer música. Porque depende del talento de uno y no del género. Enfoque de Igualdad de Género significa igualdad de oportunidades laborales en la vida y en todo aspecto. Y es importante que nuestros niños y futuras generaciones crezcan con una educación que lo incluya.